El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho, uno arriba, así es como nos saludamos siempre. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Saludo Motero. ¿Qué le vamos a presentar esta noche? Los titulares de las principales informaciones del día, hoy miércoles 8 de febrero del 2017. Bucaramanga generó una división entre los comerciantes de la ciudad. Comerciantes de Bucaramanga divididos, porque dicen que Fenalco no los representa. Pues los perjudican aún más porque al proponerle al alcalde que implemente la prohibición del parrillero, seguirán bajando las ventas y cerrando locales. Pues con Fenalco. Satélite reporta hueco peligroso, porque se robaron la tapa de la alcantarilla Villa Centroabastos Café Madrid. La policía capturó a este peligroso delincuente, alias Caitos, que el día 30 de mayo del 2016 en el barrio Hacienda San Juan, atentó contra dos personas y viéndolos con armas de fuego y como todos los cobardes, salen huyendo y se esconden. La comunidad de las veredas Granadillo, Meseta Grande y la parte alta del Limonal... En Piedecuesta, habitantes de veredas Granadillo y otras veredas, le reclaman el mejoramiento del acueducto al alcalde Dani Ramírez. La policía, el aumento en la venta ilegal de autopartes, disparó las cifras de robo de motocicletas... En Bucaramanga van más de 50 motocicletas robadas, de las cuales 41 fueron robadas por descuidos de sus dueños, que las dejan descuidadas, según el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Juan Libreros. Según el Instituto Nacional de Salud, en los últimos 10 años... Por no hacer un control prenatal efectivo, muchas mujeres y bebés han muerto. Si estás embarazada, los profesionales le recomiendan hacerte los controles mensuales. En este momento se presenta accidente en Anillo Vial... En Iquirón, el reportero ciudadano Don Luis Vázquez reporta accidente en el Anillo Vial, saliendo de Iquirón. Así parqueó en contravía, en una vía de la ciudad, esta señora que se le olvidó dónde vivía, pero no había ninguna autoridad que la sancionara. Mire usted cómo está ubicada la señal. Esto ocurrió frente a la iglesia de San Pablo Apóstol y ningún policía de tránsito intervino. Aquí vemos cómo los taxistas ahora se están persiguiendo entre ellos por la piratería y montan videos a páginas de tránsito. Pero grave la vaina por la guerra del centavo. La conexión jaguar inicia por primera vez en Colombia. Conexión jaguar aprobó recursos que ayudarán al medio ambiente y a proteger este hermoso animal que está desplazado por la destrucción de su hábitat. Ahora los campesinos no solamente serán guardabosques, sino que se les pagará por sembrar nuevos árboles. Con este video les mostramos cómo los gerentes de las empresas de transporte de carga recortan el cupo de combustible y los anticipos que tienen que darle a los conductores de tractomulas para que tanqueen a full sus vehículos. Se quedan sin combustible y es peligrosísimo porque el tanqueo lo tienen que hacer en vía pública. La segunda jornada de la actividad Defiéndete Mujer. Así se preparan las mujeres de Bucaramanga para saber cómo defenderse de cualquier agresión violenta de los que se creen varones, los que se creen hombres y son muy machos. Los perros de prevención. Dueños de perros de razas peligrosas reclaman derechos, pero algunos no cumplen con su deber de llevar los perros con bozal. Tampoco de recoger la caca de los perros que se hacen en los parques y en los andenes y frente a los vecinos. Luego de una visita prioritaria por parte de la coordinación de justicia. El rector del colegio ecobiológico Vereda Alsacia hizo un llamado de auxilio por los graves daños en la infraestructura. A cambio solamente recibirán clases en una carpa mientras construyen un nuevo colegio que se demorará por lo menos otros tres o cuatro años. Según los resultados de la encuesta, los ciudadanos son más felices viviendo en su ciudad. Caramanga, ¿cómo vamos? Qué mentirosa esta encuesta. Dice una supuesta encuesta donde le preguntan a la gente qué imagen tiene de sus alcaldes y respondieron que no, que los alcaldes todos bonitos, que muy bien. Y que la gente se siente más segura porque se han reducido los delitos. ¿Usted a quién le cree? Estas y otras informaciones del día estaremos presentando. Aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Saludo, Motero. Espumas Entender presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. ¡Cúmprele a Espumas Entender! En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al poromayor y al letal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. Por Plas, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprele a Santander. Cómprele a Espoma Santander. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes informaciones del día. Los comerciantes del centro de Bucaramanga están divididos porque dicen que Fenalco no lo representa. Y que el presidente de Fenalco, Alejandro Almeida, es un oportunista que se hizo invitar por parte de la alcaldía y director de tránsito para tomarse la vocería de los comerciantes, cuando él no representa sino al 3% de los comerciantes. Mientras tanto, la ciudad sigue afrontando el pico y placa en el centro. Los negocios se están cerrando y han tenido que echar empleados a la calle, que se quedaron sin una fuente de ingresos para sus familias. Y además, dijeron los comerciantes que no están de acuerdo con la propuesta que hizo el presidente de Fenalco de decirle al alcalde que ponga la prohibición de parrillero. La propuesta de Fenalco de prohibir la circulación de motos con parrillero en el centro de Bucaramanga generó una división entre los comerciantes de la ciudad. Voceros de los San Andresitos y Plaza de Mercado aseguran que Fenalco ya no los representa. Yo pienso que Fenalco no hizo el trabajo que tenía que hacer. Nosotros queremos el no al pico y placa y con eso es suficiente. Pues sí, desafortunadamente con Fenalco hemos tenido las diferencias frente a la propuesta que se ha presentado. La primera parte de una de las propuestas que hizo el alcalde, pues estábamos de acuerdo. Pero en la otra parte, ya la parte del parrillero, pues hubo muchos de la mesa de trabajo y que en la reunión que estuvimos con ellos, pues se les dijo que no estamos de acuerdo porque no solamente es el mototaxismo el que lleva parrillero, sino hay personas que usan su moto para transportar su esposa, sus hijos, su compañero de trabajo. Para este grupo de comerciantes, el pico y placa sigue causando estragos en su economía. Hoy 140 locales de San Andresito Centro fueron cerrados y 150 personas despedidas. Las consecuencias en estos 15 días que lleva la medida se pueden palpar. Locales cerrados, empleados que se han mandado para la casa, personas que han entregado sus locales arrendatarios, los parqueaderos desocupados ya a punto uno de cerrar y el alcalde nada que nos escucha. Comerciantes de los San Andresitos, la Plaza Central y los Paisas consideran que prohibir la circulación de motos con parrilleros no es una solución para el problema que genera el pico y placa en el centro de Bucaramanga. Eso fue lo que dijeron los comerciantes sobre el tema de la prohibición de parrillero que propone el presidente ejecutivo de FENALCO. Saludo motero para Dianita Velázquez, que se siga recuperando, que Dios me la siga bendiciendo. Saludo también para la señora Andrea y a Goyo de Pizzería Goyo, más adelante les vamos a decir. A la señora Raquel, a Natalia y a su hermana gemela, también a Silvia, al señor Pachito Garnica y al yerno de Pacho y a su nieto que están en la sintonía en este momento en la perrada de Pacho. Más adelante también vamos a hablar con ellos. Seguimos en impacto. La perfumería de químicos y sabores es donde usted, don Pachito, doña Raquel, pueden ir a comprar un perfume para que después de preparar esas deliciosas arepas y pizzas y hamburguesas vayan y huelan riquísimo con un perfume que a usted le guste, el que usted usa, el que más le ha gustado durante toda su vida, pues pídalo a la perfumería de químicos y sabores o vaya directamente a la calle 33-2694 junto al semáforo de la 27 o al teléfono 632-3513 y se lo envían a domicilio. Seguimos. En internet pueden ver impacto por a través de la página www.canaltvc.com.co. Yo no sé si ya podemos colocar el scroll. No se puede. Bueno, seguimos. Vamos a continuar. Primero vamos a presentar un saludo a esta hora en la cumbre para Saúl, don Saúl que nos está sintonizando, Lutari Pérez, Suani Ortiz y la familia Meneses. En el barrio de la Argentina de Piedecuesta, David Caballero Alejandra Pinto. También nos está sintonizando. Muchas gracias. Y el saludo motero para mi amigo Juan David Rojas, del deporte del canal Televisión Ciudadana. Satélite, nuestro reportero ciudadano, reporta un hueco peligroso en la avenida, ¿cómo es que se llama? En la vía Chimitá-Café-Madrid, frente a Centro Abastos. Nos encontramos en la vía Chimitá, norte-sur, en el rumbón de Saceites. O exactamente, llegando a Soya. Podemos apreciar, tenemos este hueco en toda la mitad de la vía. Y es un riesgo para los conductores, motocicletas, automóviles que transitan por este lugar. Miren qué peligro. Pero si vieron cómo pasan las motocicletas, casi que por encima del hueco. Qué peligro por estas alcantarillas que se están robando los desechables. Pero la culpa es de nosotros, que vemos que un desechable se está robando una tapa de alcantarilla y no paramos y lo enfrentamos o tomamos una fotografía, un video y le decimos a la policía, mire, este rata miserable se estaba robando las tapas de las alcantarillas. Hay que pararse en la raya y hay que decirles eso. Saludos. Saludos para la señora Nubia Plata Zavala, que está sintonizándonos en este momento. Muchas gracias, que nos invita a tomar cafecito en su casa. Qué bien. A mi amigo Gustavo Rodríguez en Villavicencio, Meta. A mi amigo Hernando Vega, el control de una de las emisoras más importantes de Bucaramanga. No recuerdo en qué emisora está. Hernando Vega, su esposa y sus hijos. También saludo para Jonathan Duarte, que tiene una capacitación para operario de maquinaria pesada un curso que se hace en tres meses, pero lamentablemente, pues bueno, no ha pagado la cuña. Saludos motero para la señora Yolanda Zúñiga. Parra, que está cumpliendo años, la sargenta retirada en uso de buen retiro de la Policía Nacional en la Ciudad de la Real de Minas. Está Yolanda Zúñiga Parra, que está de cumpleaños. Saludos también. ¿A quién más tenemos que saludar? A Amparo Marlene Palomino, a Nubia Blanco de Carvajal, a Elena Bayona Jaimes, a la señora Teresa Sarmiento y a Chelita en el portal de Castilla, de Girón. A Eduard Rueda, que también. A César Fernando Muñoz Gómez, a Yoseliana Lefebre, a Adelina Moquica, en Sardinata. Angie Pimiento, Gabriel Quintero, Carito de Sánchez, Silvia Castillo Pilonieta, en la Mesa de los Santos, también nos está sintonizando. Seguimos en impacto. La Perrada de Pacho es donde hoy comimos una deliciosa papa, perdón, una deliciosa arepa de pollo y de carne molida. Qué delicia la Perrada de Pacho. Hay hamburguesas, perros, papas a la francesa, pancerotes, bebidas, desgranados, porción de Pisa. ¿Qué más hay en la Perrada de Pacho? Hay también arepas rellenas, patacones. Domicilios, llame al 634-07-54 o 635-89-69. O al celular con WhatsApp, 316-881-9735. O vaya directamente a la carrera 25-20-55, Bucaramanga. Gracias. Saludo para todos ellos. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Veamos ahora cómo la policía capturó a alias Caitos, que el día 30 de mayo del 2016 se les dio de muy arrecho y quiso matar a dos personas. Los hirió con arma de fuego. Por eso, como todos los ratas cobardes, salió corriendo, salió huyendo y se escondió hasta que ya lo capturó esta semana la policía. Se escondió a alias Caitos y el pasado 30 de mayo, como les dije, había robado. Había robado, perdón. Había disparado en dos oportunidades contra una pareja. Al parecer, quien tenía algunas diferencias, porque, según él, ese delincuente, un abesado delincuente que se la daba de muy arrecho y amedrentado a todo el mundo, y quiso matar a esas personas. Lo cierto es que la policía lo capturó. ¿Qué dice el coronel Claudio Cardona? El cual, el pasado 30 de mayo del 2016, había atentado contra la integridad de dos personas con un arma de juego. Estas dos personas quedaron lesionadas y recibieron asistencia médica. La investigación continuó y gracias a la denuncia y al aporte de las investigaciones, se logra esta importante captura de este sujeto de 29 años de edad, el cual es dejado a disposición por el delito de tentativa de homicidio. Los hechos sucedieron, como lo dije, el 30 de mayo del 2016 en el sector del barrio Hacienda San Juan de Florida Blanca. Y como vuelvo e informo, gracias a los testimonios, gracias a retratos hablados y a la denuncia, se logra esta importante captura y no queda impune un hecho de estos que tanto afecta a la seguridad ciudadana. Qué bien, coronel Claudio Cardona, y felicitaciones a la Policía Metropolitana de Bucaramanga por todas las investigaciones que hace para capturar estos ratas. Saludos para Ana Gelbes, para Eduardo Bermón Terán, también para Jenny Anaya, John César Martínez Sánchez, Marta Cecilia Cala Araque, que también nos está sintonizando, Jennycita Jenny, también para Cristian Estela, para los amigos de la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga, Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana, para los amigos de la página Denuncias en Bucaramanga y su área metropolitana, también para Luz Pérez, Luz Estela Pérez Ortiz y muchas personas que nos están sintonizando en este momento. Seguimos. El Grupo Manejar le tiene a usted en todas las sedes una nueva sede, también en Centroabastos, y en todas las sedes le tiene el SOAD original, la asistencia jurídica, la revisión técnico-mecánica más barato, la escuela de conducción para que usted adquiera la licencia de cuarta, quinta y sexta categoría. Hay inmobiliaria para si usted quiere vender o comprar o arrendar un apartamento, una casa, una finca, un lote, hay seguros generales, hay pólizas de contra todo riesgo, el seguro contra todo riesgo, furamparo de vehículos, también hay póliza de sequial. Ahora hay que estar pendiente de cuándo se vence el impuesto departamental con descuento para que usted pueda acceder a los descuentos del impuesto departamental, pago de matrículas, también traspasos, traslado de cuenta, documento de compra-venta, todo en seguros manejar. Saludos para la señora Teresa Sarmiento, que también está en la sintonía en este momento. Y queremos saludar en Villavicencio, Meta, a nuestro buen amigo, el camionero Gustavo Rodríguez, quien nos reporta sobre lo que ocurrió en Villavicencio, una protesta, Nicole, ya tenemos el video, una protesta de camioneros, porque los peajes son excesivamente caros y está bien que cobraran los peajes, no nos molestamos. Lo que le molesta a José Velázquez y a los camioneros como Gustavo Rodríguez es que cobren un peaje y la vía en pésimas condiciones, lo mismo que está pasando con el peaje de la Mesa de los Santos. ¿Cuánta cantidad de plata se roban, digo yo? Porque cobran el peaje y no la invierten y la vía en malas condiciones. Más adelante vamos a hablar sobre el tema. Seguimos. Uy, ¿qué pasó? Se me fue la luz. No, carajo. No, ya voy, ya voy. La policía capturó en Pidecuesta, no, ya pasamos a la alcaldía, ahora vamos a lo de Pidecuesta, como los habitantes de las veredas, ¿cómo se llama? Las veredas Granadillo, Meseta Grande y Parte Alta del Limonal. Le reclaman al alcalde Dani Ramírez de que, por favor, si otro alcalde le mamaron gallo a los campesinos con un acueducto que construyeron y valió muchísima plata, pero que no sirvió porque no lleva agua a las veredas, pues que le arreglen el problema porque tienen serios problemas de sequía, de agua. Pide de las veredas Granadillo, Meseta Grande y la Parte Alta del Limonal están inconformes con el servicio de agua que presta el acueducto del lugar entregado hace dos años. Vamos a hacer el estudio, ya la Comisión de Topografía se encuentra esta semana trabajando en eso, en cómo optimizamos, aumentamos diámetros de tubería, ubicamos nuevos tanques para lograr prestar el servicio a la vereda Meseta Grande, que es una vereda nexa Granadillo y la vereda Limonal, una vereda que también lleva muchos años esperando agua potable. En reunión con la Junta Directiva del Acueducto, el alcalde de Piedecuesta atendió las solicitudes de la comunidad. Poder tener también el servicio de aseo y darle un buen servicio a la zona rural. Entre otras propuestas para el beneficio de la comunidad está el arreglo de la vía, pues se encuentra en pésimas condiciones. Ya tenemos un banco de maquinaria trabajando en la parte alta, que es en el sector de Las Rosas, donde se compra una hectárea para sacar material de recebo para mantenimiento de la vía. Y mientras la comunidad espera con ansias que se resuelva la situación del acueducto y agua potable para las veredas. Bueno, eso es lo que espera la gente, que haya acueducto y agua potable y que no le mame gallo porque los impuestos se los cobran completicos. Ojalá el alcalde Ramírez, Dani Ramírez, de Piedecuesta, no sea solamente aparecer con mucha pantalla, muy bonito que habla, pero a la hora de la verdad es muy poco lo que hace, Dios quiera que no. Seguimos, saludo para Álvaro Quique Delgado, Galvis, saludo Álvaro Quique, qué placer saludarlo, mi hermano, un gran productor de televisión. Los buenos hijos vuelven a casa, los buenos productores y buenos trabajadores de televisión como usted, por eso es que se mantiene, como se ha mantenido siempre en el Canal Tro. Saludos para Pablo Vázquez, el compinche de mi amigo Álvaro Quique Delgado, mentira, no, Pablo Vázquez no porque se lo están comiendo los, parece una fruta, parece una guanábana, ya se lo están comiendo los pajaritos. Saludos para Checho Cardoso de Los Cruisers, que nos está sintonizando y nos reporta una emergencia que por un incendio es, no, perdón, un fuerte operativo de la policía, no sabemos dónde es. Bueno, veamos cómo en Carbón y Leña usted puede comer delicioso, ¿cierto? ¿Qué puede comer en Carbón y Leña? En Carbón y Leña hay almuerzos espectaculares, póngame la publicidad esa, los superpromos, de lunes a sábado al mediodía hay pechuga de 13 mil pesos, costillitas, lomo de cerdo. También en Carbón y Leña hay mojarra, sobre barriga, punta de anca, chatas, especial, hamburguesa mixta, hamburguesa sencilla, todo. Llame y pide el domicilio, ¿a cuál número telefónico? Ya en Pidecuesta no hay, en Quirón 618-3871, en el Parque Turbay 695-9942, en el Muti 683-7879, o entre a las páginas de Facebook y allí mismo ordena los pedidos y mira el menú que hay en Carbón y Leña porque le llevan los domicilios volando. En Bucaramanga van más de 50 motos robadas en lo que va corrido del año. Hemos cansado hasta lo último, hasta el final, con la gente para que no dé papaya. No es que me voy a saquear un momentico mientras vos subas allí y deshago una diligencia, pues le roban la moto. No es que la pongo aquí en el frente de la casa y yo estoy pendiente, ¿usted cree eso? Mire, yo hice la prueba hoy, llegué a la moto frente a la, ¿cómo es que se llama? La plaza de mercado del Kennedy, porque estábamos saludando a mi amiga la negra Margarita, la que vende el jugo orojo para palos, como ella llama, y resulta que yo dije, bueno, aquí dejo el casco puesto, dejo la moto ahí afuera y la señora que, voy a ver en qué momento la señora que cuida me le va a poner el cartón para que tape el sol. Oiga, y eso que yo estaba poniéndole que iba a Margarita y mirando para la calle, estaba así, así. Y yo no me di cuenta en qué momento la señora le puso el cartón. Y para ponerle un cartón se demora siempre, ¿cierto? Dos, tres, dos, cinco segundos. Y oiga, en cinco segundos le pueden robar la moto a uno. Dije, bueno, le puso el cartón. Pero yo dije, miércoles, las doce del día, la señora ahorita se va y me quita el cartón de la moto. Voy a ver en qué momento se lo quita. Y eso que yo estuve así, ahorita no me va a sorprender, ahora sí voy a pillar. Pero yo estaba en la puerta mirando y en un momentico no vi cuando la señora le quitó el cartón. Así da papaya a uno con la moto de que en un momentico se la lleven. 50 motos se han robado en lo que va corrido del año en enero. O sea, van como 10 o unas 15 motos más de las que se robaron el año anterior. Si ponen pico y placa y ponen prohibición de parrillero, se va a incrementar el robo de motos, se va a incrementar los accidentes, se van a incrementar los ratas, los raponazos, los atracos, los fleteos desde la moto. Eso es un poco de la firma. Pero lo más importante es que la policía está haciendo algo y ya van a empezar a intervenir a los desguasaderos, a los talleres de mecánica callejeros, que es donde algunos de ellos, no todos, están vendiendo parte de las motos que se roban. Según la policía, el aumento en la venta ilegal de autopartes disparó las cifras de robo de motocicletas en el área metropolitana. Llevamos en la ciudad de Bucaramanga 50 motocicletas hurtadas, un incremento de 12 más que el año anterior. Aquí lo importante resaltar es que de las 50 motocicletas hurtadas, 41 han sido en la modalidad de aladas. El comandante de la policía advirtió que existe descuido por parte de los propietarios que dejan sus vehículos a la intemperie y sin seguridad. Hemos encontrado casos donde se encuentra la motocicleta con la llave, de tal forma que tengamos esas medidas de precaución. El día de ayer estuvimos haciendo unas campañas preventivas con el fin de socializarle a la gente lo que está haciendo la Policía Nacional y vuelvo y repito, dando estas medidas de recomendación. La policía realiza campañas como la marcación de las motos para evitar que sean vendidas como autopartes. Los informen oportunamente, tan pronto ocurra el hecho. Sucede que hurtan la moto y nos informan dos horas después, entonces no se puede, no hay una reacción muy oportuna. Las autoridades tienen detectados varios deshuesaderos de motocicletas que podrían ser desarticulados en las próximas horas. ¡Suscríbete al canal! Y ahora, carbón y leña en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. For Plus, Chipichape y Santanderiana de cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Espumas Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo. Y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta, sí lo asesoramos. Cúmprele a Santander. Cúmprele a Espumas Santander. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares. Comprando al poro mayor y al detal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Twist. Donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. Por Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plus. Seguimos en Impacto. Saludo motero para todos los amigos que a esta hora nos están sintonizando. Muchas gracias. Recuerden que ahora Goyo Pisa, Goyo Pisa ya no está por motivos de remodelación atendiendo a sus clientes en la Boulevard Bolívar bajando con la carrera 19. Ahora está en San Alonso, en la sede de San Alonso. Si usted quiere vaya a la calle 162742 o visítenos o haga el pedido por domicilio 6913940 o 3185919137. Goyo Pisa para que pida usted la pisa que quiera en la calle 162742 frente al Sena de San Alonso. Seguimos. En Impacto, Defensor de la Familia del Transporte. Qué buen operativo que acaba de hacer la policía ahorita contra los marihuaneros que se meten a fumar en el parque Puyana. Y lo mismo en el parque San Pío y en el parque Los Leones y dejan las motos parqueadas por ahí. Resulta que los policías tienen la orden de caerles e inmovilizar las motocicletas. Tienen que inmovilizarlas porque si van a fumar marihuana en un parque, en los parques van la familia, van los abuelos, van los padres de familia a llevar a sus hijos o a desestresarse un rato. Resulta que salen estrabados porque están fumando marihuana y el Código de Policía los sanciona. Qué bien, sancionenlos, sáquenle multa a todos esos marihuaneros y además quítenle las motos. Hay que inmovilizárselas porque el Código de Policía y la ley los ampara a ustedes, señores policías. Entonces, ¿seguimos? ¿De qué me habla? Ah, bueno, vamos con mi amigo Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez, como le decía, es el camionero que está en Villavicencio. Y este es el video que nos mandó nuestro reportero tractomulero, Gustavo Rodríguez. ¿Cuál es la protesta que realiza en Villavicencio, Gustavo? Aquí estamos, aquí José, aquí estamos nosotros aquí en el departamento de Meta, o sea, Villavicencio. Aquí estamos con el compañero que el día atrás en el peaje de Acacias no lo pagó y estamos en protesta aquí en Villavicencio para el asunto de los peajes, demasiado caros los peajes aquí en el departamento del Meta y en todo Colombia. En todo Colombia. Muchos peajes en Colombia y las vías vueltas en nada y... O sea, no tenemos carreteras. Todas las carreteras aquí en Colombia están vueltas en nada, son caminos de trocha. Entonces, estamos aquí protestando aquí en Villavicencio, aquí con el compañero que días atrás salió en la televisión que no pagó el peaje en Acacias, departamento del Meta. Ok, bueno, José, que pasen una feliz tarde. Ok. Bueno, muchas gracias a nuestro amigo el camionero Gustavo Rodríguez desde Acacias, departamento del Meta, de Villavicencio, perdón, departamento del Meta. El Club Renegados de Bucaramanga va a hacer una bonita labor social. Los Jarlistas, del mejor club organizado de nuestra ciudad, que tiene organización, que la plata que pagan los socios de mantenimiento es para cuando haya un paseo, cuando haya una integración, se les da un subsidio para que paguen el hotel, para que tengan para la gasolina, villan uniformaditos que van todos, que verra que era muy bien, porque tienen buena dirección. Tienen nada menos que alirio mantilla. Y van a salir este domingo a las 7 y 30 de la mañana, el domingo 12 de febrero, a las 7 y 30 de la mañana hacia el Páramo de Berlín. Van a entregar los kits escolares a los niños que ya previamente están identificados. Yo le recomiendo a mi amigo el presidente Alirio Mantilla, bueno, a mí me gustaría, yo voy a ir a acompañarlo, señor presidente, pero me gustaría que se pusieran de acuerdo con el señor, uno que fue presidente de la Junta de Acción Comunal y fue corregidor, porque es un corregimiento de Berlín, el Páramo de Berlín, de allá que se llama William Villamizar, que tiene conocimiento de quiénes son los niños más pobres o los niños que realmente necesitan de los campesinos y de las zonas más alejadas, porque los de ahí del pueblo, hay unos que están bien y otros mal, pero los mejores que ayuden a los campesinos. Le voy a enviar la información para que llamen a nuestro amigo William Villamizar, presidente de Club Renegados, que viven con esos kits escolares para que los niños campesinos puedan estudiar. Seguimos. Veamos cómo, por no hacer un control prenatal, muchas mujeres corren el riesgo de morir o de que sus hijitos les nazcan muertos o de que sus niños tengan algún problema, alguna enfermedad y ellas tengan que luchar durante toda la vida con ese hijo, porque ella no se cuidó y porque ella no hizo caso a las recomendaciones de los médicos mientras estuvo embarazada. Según el Instituto Nacional de Salud, en los últimos 10 años, Colombia ha registrado un 300% de aumento en muertes de mujeres por causas que están relacionadas al embarazo, parto y posparto. El control prenatal es muy importante realizarlo porque si hacemos control prenatal adecuado, oportuno, con calidad periódica, vamos a obtener un buen resultado perinatal. Si no se hace un control prenatal de una manera adecuada o no se hace un control prenatal, vamos a tener más riesgo de llegar a presentar morbi-mortalidad materno-fetal y vamos a ver aumentado los casos de morbi-materno-extrema, de muerte materna y de muerte perinatal. Según esto, las mujeres embarazadas deben tener un control prenatal dirigido por profesionales en medicina general o en enfermería capacitados o con especialización en cuidado materno-perinatal. Por un grupo interdisciplinario, donde está el médico, la enfermera, el odontólogo, el psicólogo, el nutricionista, y nosotros lo que quieran ginecostetas para atender a las embarazadas con el fin de que al final del embarazo tengamos un bebé en las mejores condiciones posibles y una mamá en las mejores condiciones posibles. Los profesionales de la salud recomiendan asistir sin falta al control prenatal mensual, ya que es un derecho y un deber de los futuros padres. El control prenatal es la base y donde tenemos que intervenir y hacer de mejor manera para tener mejores resultados materno-fetales al final de nuestra gestación. Muy bien, doctor Martín, quien fuera gerente del Hospital Universitario de Santander. Me gusta porque esa nota muchos amigos me están reportando que las pusieron a ver a sus futuras esposas, otros a las novias que ya tienen embarazadas porque se comieron la miel antes que la luna, como mi amigo Álvaro Quique, Gau Galvis. No, pero mentiras. Saludos para Paola Díaz, su novia, su compañera sentimental, que ojalá sea la madre de todos sus hijos, de los 15 chines que quiere tener Quique. Para su mamita, la mamá de Quique, Luz Dari, y también para su hermanita bella, Dayani, en Bucarica, que están sintonizándolos. También para mi amigo Pablo Vázquez, yo no sé cuántas chines tendrá embarazada Pablo Vázquez. No, mentiras, Pablo Vázquez es juicioso. Pero Pablo Vázquez, lo que no se le quita es, mírenle la cara que le ponen aquí. Mi amigo Pablo Vázquez del canal TRO, uno que es un gran periodista, narrador de fútbol, comentarista deportivo y analista político. Este es nuestro amigo Pablito Vázquez, en la cara que pone siempre, le tomaron una foto bien peinado, mire lo churco que es Pablo Vázquez. Y ay, Dios mío, están cayendo ángeles del cielo, cuando le pusieron tremenda nena que estaba viendo por allá en la televisión que se estaba presentando. Bien, Pablito Vázquez. Saludos moteros de parte de todos los amigos que lo apreciamos a Pablito, a su esposa también. Saludos para Dori Aristizábal, que mañana nos invita a una rueda de prensa en las instalaciones del comando, porque ahí la captura de varias personas y 136 kilos de marihuana. Bueno, qué bueno, señor comandante de la Policía Metropolitana General Libreros. También saludo motero para todos los amigos del comerciante de San Andresito Centro, para Jorge Enrique Sánchez, que está en la sintonía en este momento. Muchas gracias. Veamos a continuación cómo la peluquería Letelier, que queda en cabecera, detrás de los cinemas, le hace el cambio de imagen. Carrera 354896. Llame al teléfono para que usted separe la cita. 643-7525. ¿Por qué razón? Porque hay señoras a las que les está cayendo el pelo y hay señores también a los que se les cae el cabello. Entonces, hay una técnica muy avanzada que solamente en Bucaramanga la tiene Letelier Peruquería, en donde le hacen la aplicación de un producto, que es exclusivo, nadie más lo distribuye en Bucaramanga. Y mire cómo a una persona que se le ha caído el cabello, mirele la fotografía anterior, quieto ahí, que se le cayó el cabello prácticamente, estaba sin cabello. Y ahora mire después de dos meses de aplicación del producto, cómo le nació bastante cabello y prácticamente ya no se le ve nada, gloria a Dios. Qué bien. Y adelante también, se le fue bastante abundante el pelo, pero aunado con otros productos que allí se le aplican, Letelier Peruquería. Yo voy a estar mañana allá para que me atienda la señora Amparo Acevedo. Seguimos. Como en Girón, nuestro reportero ciudadano, Luis Vázquez, reporta... En estos momentos... De anillo vial a la salida de Girón, sentido Girón-Florida Blanca. Un camión colisiona con un vehículo. Afortunadamente no hay personas lesionadas, pero el trancor es monumental en estos momentos. Este es un informe para impacto. Uy, casi hay otro accidente acá. El turbo casi arrolla a los señores de la moto. En estos momentos se presenta un accidente anillo vial a la salida de Girón. Sentido Girón-Florida Blanca. Un camión colisiona con un vehículo. Gracias, señor. La perfumería de Químicos y Sabores, en el centro de Bucaramanga, calle 33, 2694, junto al semáforo de la 27, le tiene a usted la marca de perfume que usted usa. Por eso, si usted usa determinado perfume, usted sabe el nombre y sabe cuál es el aroma, pídalo al 632-3513 o vaya a la calle 33, 2694. Si no quiere irse, lo llevan a domicilio. La perfumería de Químicos y Sabores está abierta todos los días, desde las 8 hasta las 12 del día y desde las 12 hasta las 4 de la tarde. La jornada continúa los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la perfumería de Químicos y Sabores. Saludos a doña Noemí Amaya Zárate, quien también saluda al Club de Jarlistas Renegados y a su presidente Alirio Mantilla, los amigos de Willis Colombia. Qué bien, qué bien que están en la sintonía. Los taxistas se persiguen entre ellos. Hay una guerra del Centrado tremendo, pero mire, vamos a mostrarle cómo esta señora parqueó en contravía en plena iglesia de San Pablo Apóstol y ninguna autoridad intervino, vea. Vea, pare esa imagen ahí, quietico. Mire cómo está la camioneta, el carrito ese es un qué carro es. Bueno, no sé qué carro es. Bueno, lo cierto es que mire la señal donde está parqueado el carro, ¿cierto? Parqueó en contravía la señora, por Dios. Y por ahí no hubo un solo policía que lo parara o un agente de tránsito que la sancionara. Bueno, tenemos, pásenme el scroll nuevamente porque quiero decirles algo a los amigos que tengan. Uy, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Se me fue la señal. Deme el señal al aire, hágame el favor. Y pásenme la… Ah, bueno, entonces vamos después. Déjeme otra imagen al aire, puede ser cualquier cosa, no sé. No, póngame la de… ¿qué? La de… la perrada de Pacho, mientras tanto. Porque quiero que si usted tiene una hija, un hijo, o si usted está viendo el programa y es estudiante y ya utilizó un libro, una persona pobre lo necesita, no tiene la plata para comprar el libro nuevo. Si usted tiene el siguiente libro, póngalo más rápido, Nicole, póngalo, porque me voy a quedar aquí toda la noche esperando. No, está muy lento. No, mejor dicho, cuando lo arregle lo hacemos. Está muy lento. Seguimos. En el… los taxistas en Bucaramanga y el área metropolitana se están persiguiendo. A los taxistas que a veces les gusta ser colectivo, que están amparados por la ley para transportar personas, pero no para hacer transporte colectivo, porque es transporte individual de pasajeros, los mismos taxistas les están mandando a la guerra contra las autoridades de tránsito. Bueno, veamos ahí. Escuchemos el audio. ¿Qué pasó? Este señor de este taxi, SUF 235, muchileando por la… por aquí, por la plaza de satélite, va recogiendo parajeros. Le dije que si estaban muchileando. Y yo hablo ahorita sobre el EMA. Bueno, terrible como se dan de donde los mismos… ¿Y qué pasó? Se muere a señal. Este señor de este taxi. Terrible como se dan de donde los mismos taxistas. Se denuncian entre ellos todas las barrabasadas que hacen. Bueno, lo que deben combatir es la piratería, la informalidad, pero no hacer la guerra entre ellos. Pero bueno, congelenme la imagen ahí, porque quiero decirles lo siguiente. Si alguien tiene el libro Historia de la Psicología, por favor, una persona la necesita. Uy, no, deje correr el video un poquitico más, que se ve muy fea esa imagen. Si usted tiene el libro Historia de la Psicología, del autor… ¿qué? ¿Cómo se llama el autor? Del autor Tostola. Por favor, alguien lo necesita. Repito, si alguien tiene el libro Historia… La imagen, la imagen, la imagen. Historia de la Psicología, por favor, del autor Tostola, por favor, llamar al siguiente número telefónico para que evite que esa persona lo compre más caro en una papelería que nuevo le vale un jurgo de plata. Pero si usted lo quiere regalar y ya no lo utiliza, por favor, regálelo. 311-552-1930. Repito, si alguien tiene el libro Historia de la Psicología de Tostola, por favor, llamar al 311-552-1930. Si lo quieren regalar o si no, el señor lo compra a un módico precio. Por favor, 311-552-1930. Seguimos en impacto. En Bucaramanga, en Santander, el hábitat y en Colombia está depredado, o sea, han hecho tala de bosques, tala de árboles, a los animales, las fieras, los pajaritos han sido desplazados porque le están tumbando el monte por donde ellos habitan, donde ellos cazan, donde ellos comen. Qué mal. Pero bueno, lo cierto es que la Conexión Jaguar es una importante iniciativa para que los campesinos ayuden a cuidar el medio ambiente y también para que los campesinos se conviertan no solo en guardabosques, sino en personas que siembran árboles y ayudan a conservar el hábitat, no solo del jaguar, sino de otros animales. La Conexión Jaguar inicia por primera vez en Colombia y en Bucaramanga, Santander. Consiste en proteger y trabajar en la parte rural y en la biodiversidad de cada una de las regiones del país. Estamos identificando los lugares donde mejor podemos desarrollar proyectos para emitir bonos de carbono y financiar estos proyectos sostenibles. Como objetivo, se quiere conseguir la protección del medio ambiente y sobre todo de una especie como esta que se encuentra en vía de extinción. Proteger al jaguar, que es una especie emblemática de toda la región latinoamericana, que además de ser un protector del medio ambiente, es una especie que está en vía de extinción. Bucaramanga fue escogida para desarrollar los proyectos propuestos por la organización ISA, gracias a los grandes espacios rurales donde necesita ayuda para el cuidado del medio ambiente como Cimitarra, que también será sede de este proyecto ambiental. Hemos identificado al área de Cimitarra, Santander como un área muy emblemática para iniciar nuestro proyecto de Conexión Jaguar, porque en esa área pensamos que podamos trabajar con comunidades rurales que entienden y les gusta el tema de reforestación y el tema verde, el tema de proteger su agua y proteger su medio ambiente. Se tiene pensado invertir aproximadamente 5 mil millones de pesos en los próximos 5 años para gestionar este proyecto a nivel regional. Un proyecto que muestra preocupación por la naturaleza, las comunidades y el futuro del medio ambiente. Qué bien, Conexión Jaguar se llama entonces, excelente. Saludos a esta hora son muchos amigos los que tenemos que nos están sintonizando. ¿Vamos con alguna mención? Ah, no se les olvide que el Sueño de Morfeo es el colchón que usted puede comprar ahora en cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander. Sueño de Morfeo también lo encuentra en la nueva sede de Espuma Santander en la Carrera 27 con calle 53 en Bucaramanga. Carrera 27, viniendo de Florida Blanca hacia el centro, ahí está Sueño de Morfeo de Espuma Santander y en todas las sedes, en Cabecera, en la calle 36, en el centro comercial La Florida, en todas las sedes de Espuma Santander encuentra este espectacular colchón. ¿Qué me decía Nicole? ¿Qué tenemos a la mención comercial de quién me decía? Carbonileña. Bueno, viernes de patacón en Carbonileña, este viernes, no se les olvide que todos los viernes hay super patacón, vaya a pruébelo en Carbonileña, ¿cómo lo quiere? Con pollo, con carne mechada, el ranchero, el paisa, ¿qué quiere usted? Pide el patacón a su gusto, vaya a Carbonileña en cualquiera de las sedes o pídalo a domicilio en Girón 618-3871, en el Parque Turbay 695-9942 o en la diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis 683-76-79 para que usted los compre y disfrute en Carbonileña en cualquiera de las sedes de la DICI y las comidas rápidas son mejores siempre en Carbonileña. En Bucaramanga van más de 50 motos robadas, 50 motos que han sido descuidadas por sus dueños, otras motos que también hay, no, perdón, otras motos que también han dejado o se han robado mediante atraco, por eso le pedimos al comandante Juan Libreros que iniciara operativos y en los próximos días ya se deben iniciar capturas, pero ojalá saquen los talleres de mecánica de la calle porque los talleres de mecánica de la calle son competencia desleal para talleres o para muchachos que se salieron de las calles, alquilaron un local y resulta que ellos no hacen nada, no les llega un buen trabajo porque la calle y los que están se los están robando, entonces están vendiendo piezas robadas de moto, algunos de ellos, no todos, claro está. Veamos cómo con este video les vamos a mostrar cómo es que los dueños de las tractomulas, los dueños de las camiones le recortan el cupo de combustible y el anticipo de la plata para combustible que le deben dar al conductor del camión o tractomula, muchas veces por falta de combustible se quedan varados porque hay alguna contingencia, hay el desvío por alguna trocha, hay un trancón y entonces se quedan sin combustible las tractomulas, tienen que echar peligrosamente en la vía pública y esto no puede ser así, por eso le estamos pidiendo a los dueños de las empresas y a los dueños de las tractomulas de que vigilen la seguridad de los vehículos porque es la seguridad no sólo de los conductores sino de otra gente que también necesita que tengamos seguridad en la vía, los motociclistas, los conductores de todo. Saludo para todos ellos, muchas gracias. Seguimos, claro que sí. Veamos cómo así se preparan las mujeres para evitar ser agredidas por parte de hombres que se la dan de muy machos o atracadores o ratas que se la dan de muy varones porque atracan a una mujer, hombres que se la dan de muy machos agrediendo a sus esposas, a sus novias, a las mujeres que le dieron sus hijos, a las mujeres que le entregaron un cuerpo bonito, una cara bonita y una juventud, qué miserables, por eso me gusta esta iniciativa de que las mujeres se preparen para que se sepan defender. Con entusiasmo se llevó a cabo la segunda jornada de la actividad Defiéndete Mujer que busca entrenar a las mujeres de Bucaramanga en defensa personal con el objetivo de mostrarles cómo reaccionar ante una posible agresión. Lo más importante para nosotros es la prevención y cuando hablamos de prevención viene un tema muy importante a tratar que es el tema de la seguridad. Lo que se busca es que si nos están robando, si nos están maltratando, saber cómo salir corriendo, saber cómo zafarnos, de un agarre, de un agarre por el cuello, de una violación. La Fundación Yolzabeth Durán a través de este tipo de actividades busca prevenir hechos como el que vivió esta joven en Barranca Bermeja y muchos otros feminicidios. Era agresión verbal, emocional, psicológica, ya que yo era la que llevaba el sustento del hogar y eso te pone a ti en cierta desventaja en el plan de pareja porque ellos ven por su machismo, ven mal que la mujer sea la que los mantenga. Santander ocupa el segundo lugar en maltrato a la mujer donde 1,943 mujeres han sido agredidas y se presume que la cifra sea mayor debido a la falta de denuncias. La violencia va escalando, entonces la violencia parte de un grito, parte de una agresión psicológica, de pronto de agresión económica y sigue ascendiendo hasta llegar a la agresión física y quizás hasta la muerte. Hay personas que agreden porque sencillamente están lastimadas en su corazón y no se miden, llegan de pronto a lastimar a su esposa, a sus hijos. Finalmente, para mantenerse informados sobre las actividades puede conocerlas a través de Facebook en Fundación Yolzabeth Durán o en Instagram y Twitter a través de arroba Defiéndete Mujer. Qué buena iniciativa. Ojalá las mujeres aprendan a defenderse porque definitivamente hay hombres que se creen muy machos pegándole a una mujer o agrediéndola o gritándola o ofendiéndola. La mujer hay que tratarla como tratamos a la mamá. Claro que hay unos malditos que son unos completos malnacidos, por no decir la otra palabra. Gritan a la mamá, a la irrespetan. Le exigen como si la mamá tuviera alguna obligación con ellos. No sé, hay que pararse en la raya. Pero sobre todo las mamás que son, que saben que su hijo está en malos pasos, son alcahuetas. Ellas son las que más sufren Dios. Seguimos. Los dueños de mascotas de razas peligrosas hicieron una protesta el domingo, pero ellos no cumplen, piden derechos, pero no cumplen con sus deberes. miren esta marcha que se desarrolló el pasado domingo por la carrera 27. Además, no me gustó. ¿Por qué? Porque estaba la policía y la policía no fue capaz de controlar. Está bien que protesten, pero que se tomen el carril que es y que corresponde a ir por la derecha. No respetaron, están exigiendo un respeto, un derecho y no lo pusieron. Y miren el perro que se está haciendo popo allá. Ya lo vieron ahí, lo que pasa es que yo quité, pero no le recogieron la caca, lo dejaron ahí. La caca se la dejaron ahí. El perro haciendo caca en plena vía pública y se tomaron el otro carril y vea, muchos no llevaban el perro de razas peligrosas y no lo llevaban con bozal. Qué peligro, por Dios. Mire otros perros de razas peligrosas, vea, no lo llevaban con bozal, mire, cuatro ahí. Ah, y en la ciclovía iban padres de familia, iban niños que salen por la carrera 27 por la ciclovía. O sea, reclaman derechos, pero no cumplen y no respetan a los demás. Piden que les respeten, pero no respetan, vea. Se tomaron los dos carriles, mire, donde la gente va hacia allá, hacia el Parque de los Niños y ellos que venían del Parque de los Niños hacia la calle 36. Qué irrespeto. Y mire, los niños parados, se van con los padres de familia porque nada. Qué irrespeto, por Dios. Yo, por eso es que estoy de acuerdo con la policía y que todos los ciudadanos les tomen fotografías a los, cuando vean a un dueño de una mascota en un parque o en la calle pongan a grabar el video totalmente, no esperen a que el perrito haga popó, sino pónganlo a grabar y si no, y si el dueño de la mascota recogió, pues listo, borra el video, pero si no recogió, páselo a un policía para que lo identifique y con ese video le sacan una multa a esa persona que no es capaz de ser un tenedor de mascotas responsable. Porque a mí me gustan los animales, los quiero y los respeto, pero uno como dueño de un animal tiene que ser respetuoso también y respetar sobre todo a los demás. No pedir el respeto a un animal, pero ¿qué está por primero? ¿El respeto a las personas o el respeto a los animales? Lo dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Amarlo es respetarlo. Primero Dios, primero las personas, primero el prójimo como a ti mismo y no lo que hicieron el domingo que se metieron por los dos carriles y los padres de familia escondidos con los niños debajo de los edificios o en la otra calle mientras pasaban los de los perros que se tomaron toda la ciclovía. Increíble, ¿no? Qué falta de respeto. En Florida Blanca el rector del colegio ecobiológico Vereda Alsacia hizo un llamado de auxilio a la alcaldía y a la personería porque el colegio se estaba cayendo y ofrecía peligro para los niños. Se habían caído los techos, se habían resquebrajado las paredes, los pisos, pero ¿sabes cómo lo solucionaron? Dice que con una carpa. ¿Será que son capaces de construir el colegio en tiempo récord? Porque ese colegio ya no se puede habitar. Así lo arreglen, ya no va a servir porque sigue representando un riesgo. Luego de una visita prioritaria por parte de la coordinación de gestión del riesgo a la sede G del colegio ecológico de Florida Blanca ubicado en la vereda Alsacia, luego de un oficio enviado por el rector de la institución debido al riesgo que corren varios estudiantes y un docente por el deterioro y daños en la infraestructura física tuvieron que ser reubicados. El rector del colegio nos hizo llegar acá a la oficina de gestión de riesgo un oficio dando la situación que estaba pasando en la sede G de la vereda Alsacia. Inmediatamente nosotros al ver las imágenes que nos han juntado en el oficio vimos que era de carácter urgente ir a realizar la visita. En esta sede se evidencian grietas en los muros y suelos del salón de clases. Además, en la parte del pie de Talud no existe un canal para el manejo de aguas lluvias lo que genera filtración de agua y posterior a eso también hay una presencia de un árbol de gran tamaño cuyas raíces producen el levantamiento de la baldosa. Citamos al rector acá a la alcaldía para manifestarle la urgencia de tener que desalojar a los niños. Por el momento junto a la Secretaría de Educación se logró conseguir con el rector del colegio una carpa para continuar con las clases mientras se gestiona la construcción de un aula de clases definitiva. La señora que parqueó en contravía es un sandero la conductora es un sandero me dice mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis que sí sabe carros a mí pregúntenme de motos que yo sí sé. Seguimos en impacto nuestra última información en Bucaramanga como vamos hice una encuesta que dice que Bucaramanga es una ciudad muy segura que la gente se siente muy seguro ¿cómo no? que los alcaldes aquí los quieren mucho pregúntenme cómo quieren a Rodolfo y cómo quieren al de Piedecuesta y al de Girón al de Florida Blanca sí lo quieren mucho pero a los restos no qué mentirosa esa encuesta de Bucaramanga cómo vamos. Con los resultados de la encuesta los ciudadanos son más felices viviendo en sus ciudades esto obedece a que hubo mejoramiento en la movilidad y otros temas que competen a las personas. El clima de opinión ha mejorado yo creo que esa es la principal conclusión que podíamos sacar de este informe las personas están más optimistas piensan que su situación económica ha mejorado que las cosas van por buen camino. A quienes les fue mejor en la encuesta fue a los alcaldes del área metropolitana la gente tiene una muy buena imagen de sus administraciones. Recibimos estos resultados de una manera muy alegre pero también con un compromiso muy grande eso es un triunfo de todos los florideños porque gracias a ellos a que ellos han integrado con la administración todos los problemas para poder dar soluciones certeras es que hemos podido dar estos grandes avances. Nos alegra bastante que nos motiva a seguir trabajando por la ciudad por el área... Cierto, vea eso es la disculpa del alcalde si no me pase a pendejada. Saludos Pepito Pérez de la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga que está en la sintonía también para Luz Carimi administradora de un centro comercial para el policía Fabio Núñez para Miriam la señora Miriam de Interscreen y mi amigo Rafael Caro también saludos para Álvaro Prado Aparicio que se está recuperando de un fuerte accidente que le provocó un taxista y para todos los amigos que están en la sintonía en este momento muchas gracias quédense con el noticiero de Televisión Ciudadana porque tiene toda la información de lo que ocurrió en Bucaramanga también feliz noche saludos noteros Dios les bendiga aquí termina aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira El siguiente Gracias.